El rey del timbal soy yo La ley soy yo El rey del timbal soy yo La ley soy yo Repicando por aquí y tumbando por allá El rey soy yo El rey del timbal soy yo La ley soy yo Soy el rey del timbal Repicando por aquí y tumbando por allá Soy el rey del timbal Rito del rey del timbal Que yo te voy a cantar manguá Soy el rey del timbal El rey, el rey de los cueros El rey del timbal Soy el rey del timbal Arréncatito El rey del timbal soy yo ¡Adiós! ¡Gracias por ver!